Me veo tan negro Me veo tan bella Hola a todos, yo soy Tani Duque Y bienvenidos a mi canal ¿Veis? Hoy tenemos Un invitado muy especial, importante Traído desde donde? Desde Valle ¿Qué me vas a decir? Decilo caleño ¿Traído desde el Valle? ¿También no? Traído desde Cali Desde Cali, Colombia, bebé Me lo mandé a importar a este bello y hermoso Cholado Amor Yo tenía la idea de hacer un video Haciendo bromas Llamando a las personas Y la persona más indicada Para ese video eras tú ¿Estamos listos? Estoy listo ¿Ustedes están listos? ¡Estoy copioso! Empezamos con este video Aquí vamos a llamar de primero A Daki A Daki A Daki es súper fácil llamarlo a mujer de la vida ¿Qué le vamos a decir a Daki? Vamos a decirle que no encontramos a Pancho Que Pancho se perdió Pancho es el conejo de aquí de la Latino House Y le vamos a decir que no lo encontramos Hace rato lo estamos buscando Pancho se perdió Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, es que contesto como es de grosero Amor Amor Dime ¿Estás ahí a Pancho, oye o no? ¿Cierto? No ¿Dónde está Pancho? Oye, eso está aquí O sea, Javi y yo no hemos hecho sino buscarlo Mira Eh, para darle la comida y no está ¿Dónde está el Mira? Ah, yo lo vi hoy en la mañana cuando bajé Le daste la puerta abierta ¿Será que se escapó? No Mira a Rocco que lo busque Amor, le daste a Rocco que lo busque O sea, te lo juro que entre Janice, Javi y yo No siquiera Rocco lo pudo encontrar No hemos hecho sino buscarlo ¿Y en la de que siempre le alienta? Tampoco está ¿Con quién habla con Daqui? Sí Bebé, usted le llevó ese conejo, tráiganlo Amor Si Rocco no lo pudo encontrar, que Rocco es el que siempre lo encuentra No, Marica, Rocco lo quiere que encontrar Amor, Rocco Te mando una foto de Rocco para que veas cómo está De buscarlo Pero es que cuando, y de hecho cuando él lo busca, lo busca como hacia afuera Como la, como la, como la, la puertica que hay hacia afuera en el patio Ya te marco, ya te marco, ya te marco, ya te marco Me encantó mi papel de exario por allá Daniela, Daniela Porque yo sé que si él hubiera escuchado todo ese silencio todo el tiempo Eh, sospecha Sospecha Amor, ¿a quién más llamamos? ¿Será que sí llama ahora? Háganme una broma en la segura ¿Qué le decimos? ¿Qué le he chocado en la camión? No 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 Bueno Vamos a llamar a la segura y le voy a decir que Javi está llorando Abajo Abajo Que si yo sé por qué está llorando Les Amor ¿Qué haces? Amor ¿Tú sabes Javi por qué está llorando? ¿Cómo es que está llorando? No, está llorando y me dijo que pues no me quiere hablar Yo le dije que qué le pasaba Me dijo que no quiero dejar a su Acá abajo Mentira Javi nunca llora Ah, pues yo no sé, él está llorando Pues no, así como Pero sí, marica No sé, él está hablando por teléfono ¿Ah? Pero como así, que te digo que por qué No me quiere decir Yo le pregunté Pues es que él estaba ahí afuera en la puerta Como hablando por teléfono Y yo lo vi pues porque yo iba a subir Y me Y lo vi como así llorando Y yo le pregunté y no me quiso decir Me dijo como Que lo dejara solo Pero yo Yo me voy a poner el pantalón y me voy a dejar en el pantalón Pero no le vaya a decir que yo le dije No, yo no le digo Pero ¿dónde está? Afuera ¿Afuera? En la entrada de la puerta Pues él está afuera Pues como en la unidad Hablando por teléfono Pero no le vas a decir nada ¿Por qué no le damos un ratito? No, yo no le digo nada Bueno Pero entonces Pase a mi habitación antes de esto Permiso O sea, pase a mi habitación Sí, venga a mi habitación antes Bueno, yo ¿Qué? Ay, ella es muy buena amiga Yo la amo tanto Le puedo decir algo Para que la segura se pare de la cama De Villa Segura Salga de Villa Segura Que es la habitación de ella Y baje las escaleras Y ella me ama Te amamos Una bromita Ya sabes Se va a enojar Ahora es que nunca vi Es que se quedó dormida Qué pantalón Se puede demorar cuatro minutos En ponerse O sea, ella tiene que estar armando Un outfit La trichimba Para bajar A ayudarme Outfit para consolar a un amigo Literal Bueno Amor Amor, yo se me va a perder Amor, cuánto te demoras Para rescatar a un amigo Están bien Estaba armando la pinta completa Para ir a rescatar a un amigo O sea, si ustedes tienen problemas Jamás llamen a la asegura Amor, ¿estás bien? Yo me asusté Mira, ella se echó el labial y todo Yo me asusté No, yo me estaba maquillando Porque se echó el labial Podría ayudarme Yo no me eché nada Podría ayudarme Grandísimo, pendejo Marica, yo estaba haciendo Unas historias normales aquí Y me llama esa que está llorando Y yo digo Marica, Javier, nunca llora Venga, mami Porque me hace preocupado Venga, mami Venga, venga, venga Amor Les voy a hacer una cosa Después, pero llegaste Para que ella tome la iniciativa De bajar De parar De parar Ponerse un pantalón Labial Y bajar a ayudarme Que ya labial tenía Eres una buena amiga Vamos a volver a llamar a Dayke A ver en qué Si es que si Este video de quién es Mi hijo Es el video que ibas a grabar Grandísima estúpida Con Javier Y después contigo, amor Mi hijo le llamas El tuyo de retos Ah, ok Amor Pancho definitivamente No está en la casa Marica, ya fui Lo busqué Y no está No está ¿Cómo no va a estar? Bueno, amor Te estoy diciendo Pancho No está en la casa Por ninguna parte de la casa Amor Lo hemos buscado O sea, llevo una hora Buscándolo Antes de llamarte Llevaba una hora Buscándolo Yari Y viene el segundo piso Amor No ¿Vos sabes que Rocco Cuando le decimos Que busque a Pancho Lo busca Amor Lo hemos buscado Por cielo, mar y tierra No aparece ¿Será que está a muerte? Marica, ¿será que se murió? Yo creo que se escapó No, no digan eso Yo creo más bien que se escapó Acabé de salir a preguntarle al portero Y él me dice que no lo ha visto ¿Por qué? ¿Pero será que alguien dejó la puerta abierta? O de pronto está en la casa De las vecinas Ese perro es como un perro ¿Será que está en la casa De las webcomers? Saquen a Rocco A la calle Y le dicen que busque a Pancho Amor, ya lo sacamos Es que por lo que estoy diciendo Salimos a la portería Le dijimos a Rocco Todo No está ¿Qué está diciendo? Que salgamos Bebé, el portero Que es amigo de nosotros Nos ayudó El que está ahí Porque por eso sacamos a Rocco Y él nos ayudó A ver por dónde puede estar Y él no está Es que usted también Usted es muy irresponsable Ustedes ni siquiera le da comida No, amor Pero pues Uno tiene que cuidar Sus animales Entonces, ¿para qué Pocco vas a tener animales? Como que, ¿por qué? Porque ni siquiera Sabes en qué momento Dayke siendo Dayke Colgó el teléfono Dayke siendo Dayke Amor, ¿qué vamos a hacer? Pero no está trabajando Vamos a llamar a Isabel Está reocupado Isabel está en la casa Isabel está en la casa Sí, Isabel está en la casa Y no sabe O sea, yo sale ¿Dónde está ella? Ah, está en la habitación Vamos a decirle que la figura se cayó Se va a morir Listo, cállate Yo voy a estar hablando de cuando Listo Amor, amor Baja rápido Que la figura se acaba de caer horrible Respire Mentira Era una broma Dejaste el rosero Te amo Ella sí rescata rápido Ella sí corrió Porque yo no es un león Pero ella también estaba pintosa para rescate Mírenle la pinta Isabel para un rescate Porque andamos Porque yo pego duro Pero no les pego puño Por respeto a la cámara La de la tienda La de la cuerpumodoro Marica la dio sin zapato No, si, mírame, mírame Bueno No Colgué el teléfono y tiré el teléfono La de la izquierda Y es que saca a la izquierda y es que Ay, otra vez Bueno, vamos a decirle a mi mamá que estoy en embarazo ¿Será que sí cree? No, marica Eso va a ser re heavy Yo le digo eso a mi mamá y ¿De quién? Y si me pregunta a quién le va a decir que no sé Eso, eso Hay que empezar a... Para la mamá y la Tocamos madera, mamá Tocamos madera, mamá ¿Se planifica? Espera, espera Se me está sacando la batería Espera, he cambiado la batería Ay, listo Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Hola, mamá Hola, mamá Hola, mamá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que quiero... ¿Estás sola? Solo sin esto Es que quiero decirte algo Por el tener mi amor Pero júrame que no le puedas decir a nadie Ni siquiera a Vero Te lo juro por el amor que te tengo ¿Qué le pasó? Madre, estoy en embarazo ¿Y de quién? Pues madre a alguien O sea, eso no es lo importante en este momento Pues yo sé que no es lo más importante, pero... Pero, pues... En parte sí tiene importancia, ¿no? Pues no, mamá El problema es ahora ¿Yo qué voy a decir? ¿Por qué? Me lo envale, ¿no? ¿Por qué lo sientes como lo envale? Madre, ¿de qué estás hablando? Tu carrera no te va a parar Mamá, voy a tener un hijo de una persona que ni siquiera estoy con ella, ¿estás bien? Y es que... Y es que... Es que a ti te... Te parece muy apreciar madre, Sofía Pues no es lo que yo quiero Pues eso... Eso nadie lo quiere, mi amor Eso nadie lo quiere Pero tú me tienes a mí Yo te he dicho que yo te lo cuido Que tú puedes seguir tu vida como quieras Y... Y yo te lo voy a cuidar todo el tiempo ¡Mama, mentira! ¡Es una broma! ¡Mama, mentira! ¿Por qué me ilusionas? ¡Estás bien! ¿Por qué me ilusionas de esa manera, mamá? ¡Mama, estás bien! O sea, es real ¿Quieres ser abuela? ¿Quieres ser abuela? Soy aterrada con la calidad de mamá ¿Literal? ¿Ah? Yo me he podido estar súper feliz Bueno, ma, te amo mucho y nunca cambié Salió asustado, fue la hija y todo Te amo, mamá, chao O sea, vos sabes, venga a mi mamá Es que... Yo creo que es la única mamá en este país Que va a reconocer eso de esa manera Bueno, mamá Es una mamá colombiana normal ¡TAN LIDA! Se mete por el celular Y le da la chancletada en la cara Se la hacemos a mi papá ¡Mmm! Miremos a ver a qué reacción tiene tu papá Estoy macabra Quiero el mismo personaje Así súper melancólica y todo Hola, mi nanusita Hola, papá Ay, qué rico suerte ¿Cuánta minta, mi amor? No, eso es como aburrido ¿Qué le pasa, mi amor? Te puedo contar algo pero no le cuentas a nadie No a nadie, mi amor Júralo por... Por tu vida No a nadie, mi amor Ya también Si se me llaman No a nadie, mi amor Pá, es que estoy en embarazo Ay, yo sea la huevo Ay, yo sea la huevo No, 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 todavía ¿Qué, qué? No, 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 dale Ay, yo no te creo Pues yo tampoco me la creo Uno sí No, no, es el... Es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te digo? Uno es el que sabe Pero esto es la que sabe Eso lo pasa por obra y gracia No, yo no Para no me agarré el que estoy aburrida O le estoy apándolo porque me paga la vida en maría Puede Ay, qué cosa Ay, no, 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 pues ¿Sabes qué? Pues cuenta con mi apoyo, pues ¿Qué es eso? No sé, pa, no sé qué decir Es que no sé qué decir ¿No sabes qué decir? No ¿Y quién es el... Es un charlatán responsable siquiera o no? Pues yo no sé, es que ni siquiera le he dicho Eso sí lo creo Ajá La de sangre, sí La de sangre, sí La de sangre, sí La de sangre, sí Más, más efectiva Ajá El amor Bueno, eso le da un cambio Un... 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 Pues sí Ya que... Un... 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 Por lo menos, es que por lo menos es un charlatán responsable. Vaya que sí. De aquí, de aquí, es que ¿cómo vas a llamar diciéndome que es culpa mía que el conejo se haya escapado cuando estoy trabajando? A las 7 de la vez me salí de la casa, estoy allá. Y me llaman a decirme que yo soy responsable con mis animales, como si no le diera la comida a los tuyos también, como si no cuidara los tuyos cuando todo esto es en guayaba o no, amaneces en la casa. Y me llamas a decirme irresponsable por ello. Vamos a decir que te metes. Ay, sí. Donde se pierda ese conejo, marica. Pero somos conscientes que nos ganamos otra guerra con Daiki, ¿no? Ay, qué pereza, sí. Una nueva guerra nacida después de esta idea. Ay, no, qué miedo. ¿Te imaginas algún día que yo tenga que decirle a mis papás estoy enamorado? Qué miedo. Pues ya sabes cómo van a relacionar. Tienes el apoyo de los dos, o sea, para los dos no fue como un acontecimiento malo, sino que marico al contrario. Y mi papá es que cómo fue eso y cómo pasó eso. Es que eso no pasa por hora y gracias. Voy a llamarlo por WhatsApp. ¿Por dónde? Por WhatsApp. Entonces no me sube el teléfono. Me la rechazo. Contéstame urgente. No me contesta. Aprendido. Bueno, por último. ¿A quién vamos a llamar? Le toca hacerle un a su familia. ¿Cómo así? Marica, le toca hacerle un a su familia. ¿Este quién? ¿Este es de Javi? O sea, ¿cada uno tiene que hacer una broma alguien acá? ¿Quién? ¿Perdón? Se llaman alguien de su familia. Amor. Amor. ¡Amor, era una broma! Saluda a mi canal de YouTube. No me da ni si... Saluda a mi canal de YouTube. Amor, si yo sabía que se iba a novar mucho. Mira, Marce, aquí nada es personal. Nada se toma personal. ¡No seas Matías, Marce! ¡No seas Matías! Mucho, porque no está trabajando. Aquí es que no me da ni cinco R's. No me da ni cinco R's. Eso no me parece nada, García. Es que yo aquí trabajando me puse a sudar. No... Espera, ¿por qué? Amor, porque... Es que me puse a llorar y todavía me manda menos. Un día de trabajo. Amor, porque manda esto al grupo de Latino Kids. Si solo somos Javier. Nunca entendí. Daniela y yo ya me hicieron la broma. O sea que... Hay cosas de las que nos juegan y todo. Y todos se prestaron para eso. ¡Ay, qué perky! Dale pues. En la cara de Daniela contra el reventadito. Y yo la mera chismosa y es que... Ustedes pueden creer el nivel de toxicidad de la segura. Bueno, bebé, gracias por compartir este video con nosotros. Javi, gracias por ser el invitado estrella. Por invitarme, bebé. Yo la grabada porque me dejaron. Gracias por quedarse. Voy a hacer yo también en mi canal un video con Dani. Así que vayan. Totalmente diferente. Una cosa rara. Vayan ya mismo porque les voy a dejar el link abajo en la cajita de descripciones. Y por acá les voy a dejar las redes sociales de mi Javi. Las redes sociales de mi Secure. Para que vayan, les den muchísimo, muchísimo amor. Y nosotros nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Chau, bebé!